Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy nos vamos a la casa de perfumería Evo de Parfums, aquí lo tenemos, Evo de Parfums París y tenemos este perfume que lo tenemos en este formato cofre, que es así como se nos ha presentado el perfume, que lo abrimos y aquí tenemos su presentación, lo cierto es que por lo que he estado viendo la mayoría de sus perfumes vienen en esta presentación, donde aquí además pues nos cuentan detalles del perfume, aunque está en inglés y en francés, de acuerdo, sacamos el perfume, tenemos el tamaño de 100 mililitros, es curioso porque claro primero la presentación parece muy masculina, aunque todos sus perfumes sean así, te da una sensación muy masculina, es un Eau de Parfums y lo tenemos en 100 mililitros, que perfume es de Eau de Piqué, ahí estás, seguro que lo he dicho mal, pero lo tienes en el título bien escrito, de acuerdo, bueno pues es como te digo es uno de Parfums, voy a leerte las notas y lo comentamos, este perfume es del año 2014 de la familia ámbar floral, con notas de salida de casis y pera, notas de corazón frambuesa y rosa y notas de fondo pachulí, vainilla y sándalo o de parfum con una duración en torno a las 7 horas, te puede durar un poquito más ese gustillo de madera en la piel en el fondo y luego tiene empieza con una intensidad alta, ciertamente incluso cuando me pongo tres atomizaciones y tal, lo siento alto, el defecto que tiene es que pasa una hora y esa intensidad alta se transforma rápidamente en una intensidad media y media suave vale, o sea que de estar muy alto baja, esto me crea cierto problema a la hora de ponérmelo porque claro en el inicio me pongo lo justo porque empieza muy alta la intensidad del aroma, pero claro cuando baja tengo la sensación de haberme puesto poca cantidad de perfume y es precisamente por este esta brusca bajada caída de intensidad del perfume, ok, es un perfume que desde luego tiene la característica principal de aromas cuando nos lo ponemos de rosa y frambuesa, un tipo de aroma que a estas alturas conocemos muy bien de muchos perfumes que han aparecido en los últimos años, si es verdad que cuando yo pruebo esa primera sensación de perfume pues no me sorprende por precisamente eso porque ya hemos probado muchos perfumes con olor a frambuesa y rosa en estos años, claro este perfume cuando se creó en el año 2014 eso no era ni la novedad ni era las notas tan populares que se pusieron de moda en el año 2019 2020 así de acuerdo pero bueno claro cuando yo lo pruebo lo primero que siento es como una explosión muy fuerte de rosa y frambuesa no sólo eso sino que desde luego me da la sensación de que esta rosa lleva impregnada maderas pero no solamente madera de sándalo porque puedo decir que se siente como una rosa bastante amaderada tanto es así que cuando se lo prueba a mi pareja mi marido le da la sensación de que es un perfume masculino no femenino independientemente de las notas de frutas que pueda tener este perfume su sensación olfativa es de que lleva un perfume masculino precisamente por eso es que realmente sientes que es una rosa con toques amaderados bastante importantes bien pues si es verdad que ya en el inicio viene con esa parte aromática del casi sensación de maderas que probablemente vienen del fondo hacia arriba uniéndose a esta rosa poquito a poco baja la intensidad y como os dijo va digo baja bastante las partes más frágiles se evaporan antes más aromáticas se nos van yendo y lo que es esta frambuesa y rosa se unen a un fondo que nos dicen pachulí y vainilla y sándalo pero no es un perfume que se vuelva dulce no es un perfume de vainilla sino que esta rosa con toques ácidos de frambuesa se unen a las maderas del fondo voy a recalcar la tonalidad de la frambuesa porque que precisamente te da la sensación no de utilizar una frambuesa de mermelada o dulce o de jarabe de frambuesa no 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 es como una frambuesa ácida como cuando comes este fruto y aún no está maduro del todo que aún está un poquito ácido es esa la sensación por eso yo creo que este perfume a los hombres les gusta o lo pueden llevar perfectamente porque incluso la frambuesa que utiliza es un tipo de aroma de frambuesa que no es tan excesivamente dulce y lo van a llevar ellos fabulosamente bien en este sentido efectivamente creo que es un perfume unisex que probablemente esté un poco más del lado masculino no sé si es porque yo olfativamente estoy un poco cansada de esta combinación de frambuesa o porque efectivamente tiene esta tonalidad de la rosa que destaca bastante una rosa amaderada y demás que por cierto en cierto modo este perfume no me ha gustado no me he sentido bien del todo con él y por supuesto si a mi pareja le gusta pues para él o para personas desde luego que les guste en esa combinación de frambuesa y rosa donde destaca un poquito más una rosa amaderada que les pueda gustar un poquito más así en ese sentido no para mí no ha sido del todo cómodo creo que tengo otros perfumes incluso con esas tonalidades que me gustan más pero bueno como siempre esto es cuestión de gustos cuestión de probarlo y de sentirlo a ver cómo nos sentimos cada uno con estos aromas verdad particularidades por supuesto lo que os los lo que os he estado mencionando que se me traba la lengua que es un perfume rosa frambuesa la rosa predominante con tonalidades de maderas y la frambuesa no es una frambuesa especialmente dulce sino que es una frambuesa un poquito ácida yo creo que como eso es la parte central de este perfume es lo más importante a tener en cuenta a la hora de saber si este perfume nos gusta o no de acuerdo así que bueno nada más amigos amigas lo importante es seguir probando seguir descubriendo y veremos que otros perfumes podemos descubrir de la casa evo de parfum un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós